Y el mal tiempo se extiende a otras partes del mundo. Le quiero mostrar imágenes de Zaragoza, en España, donde hubo inundaciones en vialidades y hasta en edificios de la ciudad. Vean las imágenes. La lluvia dejó a varios automovilistas, pues, varados. La imagen de una mujer, ahí la tiene, que literalmente se aferraba al toldo de su vehículo mientras subía rápidamente el nivel del agua. Ya le dio la vuelta al mundo. Al final, afortunadamente, fue rescatada por los bomberos de Zaragoza, al igual que otras personas. Que quedaron, pues, en los árboles, en medio de las fuertes corrientes de agua sorpresivas. Corrientes de agua allá en Zaragoza.